Si tú no vuelves Mi voluntad se hará pequeña Me quedaré aquí Junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves No quedarán más que desiertos Y escucharé por decir Algún batido le queda a esta tierra Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande Y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor No estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré 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 Si tú no vuelves No habrá esperanza No habrá nada Caminaré sin ti Con mi tristeza Con mi tristeza Con mi tristeza Con mi tristeza Que era tan serena No sé cómo estoy No sé cómo estoy Y sepas lo que hay No sé lo que haré 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 Gracias por ver el video.